Primero que yo nunca utilicé la palabra ni sicario ni campana, no son términos técnicos para que el procurador use eso. Ahí también notamos que cuando yo asumí como procurador esa causa estaba archivada, había una oficina de causas archivadas donde estaba nada menos que ese femicidio archivado ahí. Nosotros consideramos que hay una política de Estado, la Procuración General, ahora se va a hacer un comité de seguimiento a los femicidios que seguramente va a ser lanzado la próxima semana, que va a estar integrado, salvo por mí, que lo conduzco en mi carácter de procurador, todo por mujeres, los distintos colectivos que hay, las distintas expresiones de pensamiento para que me puedan asesorar al respecto. Y es una causa que es una asignatura pendiente dentro de estos horrores que han sucedido en Salta que la verdad que provocan no solamente alarma y zozobra, sino este último femicidio que ha sucedido también provoca repugnancia y desazón. Cuando uno ve que ha habido tortura, cuando una mujer que por todas las referencias que yo tengo ha sido una maestra, una esposa abnegada, una buena madre, una buena ciudadana, así no lo fuese, así no lo fuese, porque también he visto por ahí de que se pretenda justificar determinados accionarios que son cavernarios, como en el caso Gallardo, por ejemplo, de que se pueda decir que si una persona es adicta o aun que hubiese sido, que hubiese tenido un prontuario por robo, nadie merece ningún tipo de tortura, ni que supuestamente se lo pueda patear en la caja de una camioneta o un dispositivo policial. Entonces, bueno, son cosas que como sociedad, más allá de cualquier ideología, hacen a la civilización de una sociedad para que, teniendo en cuenta estos casos, seamos un poco mejor. Doctor, por sus críticas al CIF y hasta por el pedido de que se cambie la dirección del CIF, ¿qué deben pensar las familias en casos anteriores en donde interviene el mismo CIF? Yo, de los familiares de las víctimas, lo único que puedo decir es que tuve una reunión muy larga, que para mí fue muy fructífera, he recibido todas las críticas que ellos hicieron, es una de las cosas que tengo en cuenta para hacer los cambios estos que se están haciendo, y me parece que es muy necesario escuchar esas críticas para las decisiones que se están tomando. Doctor, nos sumamos, ¿cuáles son los principales cambios que hay que tener en cuenta de estas modificaciones que usted presenta? Es la dirección en el CIF para que sea una fiscal o un fiscal, la creación de la Fiscalía Penal de Cachi es otro, que es fundamental, la creación de la Fiscalía de Ciberdelitos, que nos parece que es clave para las investigaciones criminales, y la Fiscalía Número 2 de Rosario de la Frontera también, porque me parece que en el sur de la provincia era una asignatura pendiente, después iremos viendo dentro de la distribución y del mapa cómo están instaladas las distintas fiscalías dentro del interior de la provincia, qué otra es necesaria. Ahora, por lo pronto, de acuerdo a lo que vamos viendo en estos tres meses sea a cargo de la Procuración, eso nos parece fundamental que se sancione una ley en este sentido.